Sergio Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, pues encantado Sergio Brabezo, ya lo conocéis todos, lo conocen todos ustedes, diputado autonómico del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Feliz de reencontrarte también en esta mesa, viejo amigo. Oye, decía esta mañana el figura, la ironía, la casualidad, ha hecho coincidir las dos cosas, que estaba haciéndose una foto con lo de la operación campamento, y entonces hay un momento, luego lo escucharemos, porque sé que tienes prisa y te agradezco que nos atiendas, venía a decir que, a criticar el modelo especulativo del Partido Popular, que fíjense ustedes cuando gobernaba Aznar, que era malo, maloso y Rajoy, aquí no había más que especulación y los desahucios estaban disparados y tal, y nosotros hemos llegado a mejorarle la vida y a hacer a la gente más feliz y a darle a todo el mundo un techo, toma Moreno, como decía el cuervo, y salen hoy unos datos del Instituto Nacional de Estadística absolutamente escalofriantes, de pobreza en España, de gente que vive en la puñetera calle y además desempleados y con unos problemas brutales de marginalidad, Sergio. Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿en qué se centra la izquierda? En la igualdad. ¿Y qué significa solamente repartir igualdad o generar y forzar la igualdad? Pues repartir pobreza, y eso es lo que está pasando. La única manera de salir de la pobreza, solo hay una, es generar mayor riqueza. Es un principio fundamental y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿España qué tiene que hacer? Generar riqueza para poder salir de la pobreza. Y hoy actualmente tenemos un PIB que es inferior al del 2019. Es que esta es la situación que tenemos en España. Así que lo que estamos viviendo es algo que ya habíamos avisado, que podía pasar desgraciadamente. Esto no es nuevo, a mí no me ha sorprendido, porque lo que está haciendo el gobierno es repartir miseria y cómo lo está haciendo ahora de una manera exagerada, con una herramienta que es incontrolable, que se llama inflación. Y eso lleva a la gente a la calle. Esto es la inflación, esto es las políticas del gasto, las políticas del despilfarro y la política de esa pseudoigualdad, que lo único que hace es igualdar por debajo, igualar por abajo, igualar en la pobreza. Pues don Sergio Brabezo, hoy había Consejo de Gobierno. Ardo yo deseos de que llegue el día de mañana, porque yo espero con fruición los jueves, sobre todo por ver los repasos que le pega don Isabel Díaz Ayuso a la MEMA, médica y madre, y al señor Robato también, que yo creo que son un poco sado, masoquistas. Van ahí a que les dé dialécticamente, por supuesto, la buena de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues se ha aprobado la deflactación del tramo autonómico del IRPF, más dinero en bolsillo de los ciudadanos, que además, como dice y dice mal la izquierda miserable y propagandista, en algunos casos por ignorancia y otros por sectarismo y ganas de enredar, es que el PP quiere bajar los impuestos, Sergio. No, lo que quieren es que los ciudadanos no tengamos que pagar, por vía impositiva, ese 9% más que tenemos de inflación, o 8,9. Entonces, esas son las medidas que hacen generar empleo, riqueza y prosperidad. Así es, y hay que tener muy claro una cosa, ¿para quién trabajamos los ciudadanos? ¿Para nosotros mismos, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para tener un mejor futuro? ¿O trabajamos solamente para el Estado? Somos pajaritos que estamos alrededor del Estado y que estamos esperando el dedito de un político mesiánico que nos vaya a decir, ahora usted puede hacer esto o esto otro. No, el Estado es un complemento más que nos ayuda a nosotros. Ya está, nada más. Y en el caso de que necesitemos una ayuda porque tenemos una situación comprometida, pues estará el Estado como una herramienta de última instancia. Pero lo que no podemos pensar es que los ciudadanos estamos trabajando para engordar el Estado. Por lo tanto, hay que salir de una problemática de inflación. ¿Eso qué significa? Que los precios están disparados, que hay un exceso de masa monetaria en nuestra economía. ¿Qué debemos hacer? Reducir masa monetaria, es decir, no estar despilfarrando el dinero. Y dos, hay que bajar impuestos para tener una renta real que sea mayor. ¿Qué está sucediendo actualmente con el gobierno del señor Sánchez? Que aumenta, por ejemplo, el salario mínimo, aumenta el salario nominal, pero el salario real es inferior. Porque si tenemos aumentos del salario mínimo de un 4%, pero inflación es del 10%, es que estás perdiendo dinero. Es que estás perdiendo dinero, te está engañando. No, esa es la parte que no le cuentan los ciudadanos. Esa es la parte que se ahorra la propaganda socialcomunista. Claro, evidentemente. Porque ellos, ¿qué pretenden? La medallita. La medallita tiene que ser lo antes posible. Entonces, desde la Comunidad de Madrid, ¿qué decimos? No, lo necesario ahora es que la renta real sea mayor. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera inmediata? Bajar impuestos. Ya lo estamos haciendo por tramos, un 0,5 en todos los tramos, que realmente es bastante impresionante, porque la suma total es fuerte la rebaja, y dos, esta deflactación. Y además, se lo digo porque estamos trabajando en las diferentes rebajas fiscales, que esperamos que nuestra intención es que entren todas antes de final de año, para que los madrileños se puedan beneficiar de todo ello. Solamente entrar en el año, ya se lo puedan desgrabar, ya pueda ser de utilidad. Estamos, la verdad, que impulsando todas esas medidas que, honestamente, creo que van a ser muy beneficiosas. Y por lo que todo indica es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en principio, recuperará el PIB del 2019 a finales de este año, mientras que el resto de España, España en global, lo hará en el 2024, según el FMI. Está claro, Sergio Brabezo, uno de los cerebros económicos del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, y uno de los tipos, de todos los que yo he conocido, y he conocido unos cuantos con los 52 toques de campara que me contemplan, que más dominio tiene de la ciencia contable. Pues espero que sigáis trabajando, y que sea por el bien de los madrileños, que de momento lo está siendo. Cuídate mucho, amigo. Muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Sergio.